Los fuertes calores que se han sentido a pesar de ser temporada de lluvias, no han ocasionado enfermedades entre los habitantes de los 15 municipios de la Costa Chica, afirmó el jefe de la jurisdicción sanitaria en la región, Macario Navarrete Chávez, quien indicó que el personal de los 150 centros de salud han estado trabajando en ese tema, informándole a las personas que se debe de hacer. ¿Qué es lo que hemos pedido nosotros en medidas preventivas? La hidratación, no exponerse mucho tiempo a los rayos del sol y obviamente eso va a generar que los pacientes no se estén acudiendo mucho a los centros de salud. Precisó que debido a los calores que se han sentido, se le ha pedido al personal de los centros de salud y hospitales de la Costa Chica, estar atentos en las revisiones de personas que acuden a solicitar los servicios médicos a quienes se les debe de atender de inmediato. A los centros de salud, a los hospitales de la comunidad, a los hospitales generales, están trabajando 24 horas y obviamente eso nos va a dar una buena confianza para que pueda estarse atendiendo en tiempo y en forma. ¿Cuántos hospitales tiene? Hospitales de la comunidad tenemos nosotros cinco y hospitales generales son dos, dos hospitales que es el hospital general de Ometepey y el hospital general de Ayutla. Macario Navarrete Chávez se refirió a las enfermedades más frecuentes que padecen las familias, las que pueden evitar si conservan su hogar limpio y las calles más cercanas. Las medidas que nosotros estamos haciendo en contra de las enfermedades transmitidas por vectores, pues obviamente es la descacharización, número uno en casa, número dos la fumigación, número tres el abatizar los depósitos de almacenamiento de agua. Navarrete Chávez fue entrevistado en el municipio de San Marcos. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.